Te invitamos a romper el hielo y hacer que la temperatura suba en una noche de puro total y absoluto rock and roll. En la noche de primavera de rock101.com.mx Sábado, 17 de marzo, 20 horas. FAMOUS CLUB, Mariano Escobedo, 494, Colonia Polanco. Venta de boletos desde ya, en el FAMOUS CLUB y en Retroactivo Records, Jalapa 125, Colonia Roma, a dos cuadras de Álvaro Obregón. Teléfono, 5564-2565. No te pierdas de una fiesta al más puro estilo Rockstock. www.rock101.com.mx te invita.